Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como marcar tus mensajes como no leídos en whatsapp, iphone o android, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Es probable que algunas veces recibas mensajes en whatsapp que no son de tu interés y consideras que las únicas opciones que tienes es ignorarlo o abrirlo, marcándose muchas veces el doble check de que lo has visto, es por esa razón que en esta ocasión te enseñaré un truco que puede ser muy útil en estos casos, así que presta atención y descubre como hacerlo. Para empezar lo primero que tienes que hacer es acceder a tu whatsapp, una vez hayas hecho esto lo siguiente será ubicarte en el mensaje que recientemente has recibido, vas a dejarlo presionado por unos segundos y de esta manera verás en la parte superior varias opciones, sin embargo en este caso tendrás que presionar en los tres puntos que se encuentran en la esquina, para que de esa forma puedas acceder a más opciones y desde acá verás una alternativa llamada marcar como no leído, justo en ella debes presionar para hacer que aparezca el recordatorio de que no ha sido leído, representado con un punto verde, pero sin el número de mensajes nuevos, ni aviso en la barra de notificaciones, ahora solo te queda abrirlo cuando quieras. Marcar mensajes como no leídos no únicamente se hace para visualizar o leerlos después, la mayor parte de los usuarios de whatsapp puede verlo como una elección de recordatorio, puesto que te posibilita saber que si bien ya lo leíste debes leerlo otra vez, la alternativa de recordatorio te da la posibilidad de estar más pendiente de esos mensajes que leíste por equivocación, es un instrumento espléndido para negocios que usan whatsapp como canal de ventas, si bien whatsapp no posee habilitado una alternativa que esté dedicada claramente a quitar la configuración de mensajes no leídos, si puedes desactivar el doble check azul, esto te dejará esconder que has observado un mensaje, no obstante no es tan infalible ya que inclusive teniendo desactivada esta sección, los individuos van a poder saber que leíste un mensaje en grupos o si te envían una nota de voz y la has escuchado, para ello lo que tienes que hacer es acceder al menú de opciones desde los tres puntos de la esquina superior derecha, luego haz clic en ajustes, seguidamente en cuenta y ahora en privacidad, acá tendrás que deslizar el interruptor de confirmaciones de lectura hasta que se coloque en color gris, ya que de esta manera habrás desactivado con éxito el doble check azul y evitarás que las personas sepan que has leído un mensaje, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.